Otra de las opciones que nos presenta el módulo facilitador de la contratación pública Ushai es la elaboración de pliegos. En donde una vez que ingresamos a la interfaz nos permite verificar que exigen cuatro opciones. La primera, donde nos permite abrir pliegos que ya hayamos generado con anterioridad. La segunda, que nos permite descargar el pack previamente cargado en el SOCE. La tercera, que nos permite crear un nuevo pliego. Y la cuarta, que nos permite validar un pliego ya generado. En este caso nosotros lo que vamos a hacer es crear un nuevo pliego. El aplicativo nos pide que registremos el nombre del archivo. Para nuestro caso vamos a comprar suministros informáticos. Lo guardamos. Y el sistema lo que hace es presentarnos los datos principales para la elaboración del pliego. Nos pide que seleccionemos la partida presupuestaria que está registrada en el SOCE. Aquí tenemos las partidas que vienen directamente del pack. Así que debemos seleccionar la que esté relacionada con el objeto de contratación. Así que seleccionamos es la partida número 530844 que corresponde a repuestos y accesorios informáticos para el centro de rehabilitación social. Por un monto de 14.114,57. Seleccionamos la partida y el sistema me indica. Estimado usuario, previo a continuar con la generación del pliego, debe verificar que él o los CPCs asociados a las partidas que utilizará no se encuentren restringidos y o no formen parte del catálogo electrónico. En el caso de que él o los CPCs se encuentren restringidos y o sean parte del catálogo electrónico, antes de la publicación del procedimiento, deberá obtener la autorización del CERCO. La verificación indicada puede realizarse en el siguiente link. En ese link justamente nosotros podemos verificar que el código CPC a nivel 9 que nosotros vayamos a comprar no se encuentra catalogado. Caso contrario, deberíamos pedir una autorización al CERCO para proceder con el proceso. Una vez que seleccionamos la partida, el sistema nos permite verificar la partida que ha sido seleccionada, el tipo de compra, que es un bien en el monto de referencia de la contratación. Lo que hacemos es guardar. El sistema nos dice, posteriormente no podrá actualizar él o los ítems del pack seleccionado. Si está seguro, puede continuar. Vamos a ok. Guardar exitos. A continuación, el sistema nos permite ya seleccionar el tipo de contratación que vamos a hacer. Así que, de acuerdo al monto y al presupuesto que nosotros tenemos, vamos a realizar una subasta inversa electrónica. El presupuesto referencial para esta contratación, nosotros lo vamos a registrar de 14.000, un monto inferior al que tenemos en la partida seleccionada. Guardamos la información. Y podemos seguir registrando toda la información que nos pide. El objeto de contratación, el plazo de ejecución. Esto igual me permite seleccionar si es en días o registrar el número de días. La ejecución del contrato inicia desde la fecha de suscripción del contrato, desde la fecha de notificación que el anticipo se encuentra disponible, o desde cualquier otra condición de acuerdo a la naturaleza del contrato. La vigencia de la oferta, el número de días calendarios, el tipo de adjudicación, que para este caso será total. Las formas de pago, si se contemplan anticipos, en caso de que sea una adquisición contra entrega, contra planilla, a 45 días, a 30 días. Igual las seleccionamos, escribimos una breve descripción de la forma de pago. Registramos si es un proyecto de inversión, si emplea CPC restringido y o de catálogo electrónico, en el caso de que sea una compra de vehículo. Si la contratación contempla costos de levantamiento de texto, de reproducción, de edición de pliegos, igual debemos registrar el monto que nosotros vamos a cobrar por el costo de levantamiento del texto. Y la variación mínima de la oferta durante la puja. Toda esta información la vamos a ir registrando. Esa corresponde a la primera parte del pliego, que son los datos generales. La siguiente sección, que se trata del requerimiento de contratación, en donde vamos nosotros a traer el presupuesto y las especificaciones técnicas. En este caso vamos a registrar los ítems que componen el lote, tomando en consideración la inclusión del CPC a nivel 9, que corresponde a la partida presupuestaria que seleccionamos. La misma que puede ser visualizada en la opción ítem del pack. Nos vamos a crear ítem, ahí el sistema nos pide que registremos una breve descripción del producto del bien que vamos a comprar, la cantidad, la unidad, el precio referencial unitario, el precio referencial total, el lote donde se creara el ítem y el CPC a nivel 9. Una vez que ya registramos la información correspondiente al presupuesto y especificaciones técnicas, nos dirigimos a la siguiente sección, que es la generación del pliego. En donde tenemos dos opciones, las condiciones particulares y el cronograma del procedimiento. En las condiciones particulares, vamos a registrar el código del procedimiento, el sistema automáticamente nos carga el objeto de contratación, el presupuesto referencial, también nos pide que registremos la localidad en donde se ejecutará la contratación, la dirección de entrega de ofertas, la dirección de apertura de ofertas, las obligaciones de las partes, en este caso las obligaciones del contratista, las obligaciones del contratante, donde se incluye el término para la atención o solución de peticiones o problemas, las obligaciones adicionales del contratante y quién va a firmar el pliego. Si firma la autoridad, la máxima autoridad o el delegado. Igual tenemos aquí que registrar los índices financieros, que son de carácter informativo y que no constituyen una causal de descalificación. Los índices financieros generalmente son el índice de solvencia y el índice de endeudamiento. En el índice de solvencia, nosotros tenemos aquí en la parte informativa, nos dice que los índices regularmente aceptados son solvencia con mayor o igual a 1 y el índice de endeudamiento, que es menor a 1.5. También el sistema nos permite registrar otro índice resuelto por la entidad que debe estar debidamente justificado. Finalmente registramos las condiciones adicionales del precio de la oferta, donde podemos incluir todos los costos que debería contemplar la oferta que debe presentar la del proveedor. Guardamos, validamos y continuamos a la siguiente sección, que es el cronograma. En el cronograma del procedimiento, nosotros podemos ir revisando cómo se desarrollará la contratación. Cada etapa y el sistema está parametrizado para indicarnos cuál es el tiempo mínimo y cuál es el tiempo máximo que debe tomar o que nosotros debemos registrar en cada etapa que se efectuará la contratación. Así que vamos registrando el día, igual a la hora. Todo eso vamos registrándolo de acuerdo a la normativa. En este caso se detalla las etapas que inicia con la publicación del proceso, la fecha límite para efectuar preguntas, la fecha límite para emitir respuestas y aclaraciones, la fecha límite para la recepción de las ofertas técnicas, la fecha de apertura de la oferta, la fecha límite de calificación técnica de los participantes, la fecha de inicio de la puja, la fecha de finalización de la puja, la fecha estimada de adjudicación. Como este es un caso de subasta inversa, el sistema también nos presenta el cronograma en el escenario de convalidación de errores. En esta etapa, bueno, es un cronograma muy similar al que está registrado inicialmente, sin embargo, se incluye la etapa de convalidación de errores. Tenemos dos fechas adicionales para la convalidación de errores. Igual lo registramos, lo vamos guardando. Aquí lo que el sistema sí nos recomienda es que el pliego se suba al portal de compras públicas al menos con 60 minutos de anticipación a la fecha y hora de publicación indicada en el cronograma. También nos recuerda la parte de la normativa, que dice que la entidad contratante debe publicar el procedimiento de contratación entre el primero y el último día hábil de labores de la semana. Únicamente entre las 8 hasta las 20 horas, a excepción del último día hábil de la semana, en cuyo caso se podrá publicar únicamente entre las 8 hasta la 1 de la tarde. Las fechas asignadas para las demás operaciones y etapas del procedimiento deben ser programadas en horarios de 8 a 20 horas y realizarlas exclusivamente entre el primero y el último día hábil de labores de la semana, es decir, no se tomará en cuenta los fines de semana y días feriados. De igual manera validamos, guardamos y continuamos con la siguiente sección que es de evaluación. En la sección evaluación tenemos, de igual manera, dos opciones. La primera que es requisitos mínimos, en donde ya podemos nosotros revisar la integridad de la oferta que nosotros vamos a evaluar, considerando la presentación de los formularios y requisitos mínimos que vamos a prever en los pliegos. Si de pronto tenemos alguna observación que vamos a registrar, la llenamos aquí. En el caso de equipo mínimo, si nuestra contratación requiere de equipo mínimo, el sistema nos permitirá agregando el equipo y los instrumentos, las características, las cantidades, el personal técnico mínimos, igual manera, la función de cumplida, el nivel de estudios, la titulación académica y la cantidad. La experiencia mínima del personal técnico, que va justamente relacionada con el personal técnico mínimo. Una vez que registramos aquí, si necesitamos personal técnico mínimo, el sistema nos debilita para registrar la experiencia mínima que solicitamos. La experiencia general y específica mínima del proveedor. Aquí vamos a registrar el tipo de experiencia que necesitamos. Si requerimos de experiencia general, de experiencia específica, la descripción, la experiencia adquirida en los últimos años, cuál es la temporalidad en la que nosotros requerimos de experiencia, el número de proyectos similares, el valor del monto mínimo de cada contrato. Y si nosotros aceptamos que el monto mínimo se alcance a través de la sumatoria de los presupuestos de los contratos que el oferente haya realizado. De igual manera guardamos. Y finalmente tenemos otros parámetros resueltos por la entidad contratante. En este caso, si nosotros consideramos necesario añadir un parámetro adicional, éste debe estar debidamente sustentado, relacionado con el proyecto y no contravenir a la ley, su reglamento o las resoluciones emitidas por el CERCO. Igualmente debe estar definido, no será restrictivo ni discriminatorio y deberá establecer su indicador y el medio de comprobación. Ahí el sistema nos permite registrar. Muchas veces las entidades contratantes, dependiendo del tipo y la naturaleza de la contratación, solicitan certificados de calidad, garantía, metodología de desarrollo, metodología y cronograma, planes de trabajo, plazos de entrega, programación de los servicios, trabajos similares, transferencia de tecnología y otros parámetros propuestos por la entidad. De igual manera, al finalizar esta sección, nosotros guardamos y validamos. En la misma sección de evaluación tenemos la otra opción que nos indica por puntaje. En este caso, al ser una subasta inversa electrónica, este tipo de procedimiento no requiere el ingreso de puntaje de valoración. Así que continuamos con la quinta sección que se refiere a aprobación de pliego, que nos permitirá validar todo lo que hemos registrado hasta ahora en el pliego para verificar que esté correctamente elaborado. Finalmente, la última sección se trata de los anexos, que nos permitirá adjuntar archivos de alpliego que consideremos necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!